Aplausos Vamos y caballeros, recibamos con un fuerte aplauso de ingreso con el caballero Dila Pinafonte Pinta y su dama Andrea Miranda Camposano, fuerte aplauso Vamos y caballeros, recibamos con un fuerte aplauso de ingreso con el caballero Dila Pinafonte Pinta y su dama Andrea Miranda Camposano, fuerte aplauso Vamos y caballeros, recibamos con un fuerte aplauso de ingreso con el caballero Dila Pinafonte Pinta y su dama Andrea Miranda Camposano, fuerte aplauso Bueno, caballeros de la Corte del Torre, recibamos con un fuerte aplauso el ingreso con el caballero Dila Pinafonte Pinta y su dama Valentina Santa Martín Aplausos 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 Julio Cordelia Rodríguez Rodríguez y su dama David Ramírez y su dama Rodríguez 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 Rodrígue La niña brinda el nuevo lea. Ponte los aplausos. Tenemos el regreso de la portadora de Santaia, con ustedes la niña Milagro Edudino Lima. Fuertes aplausos. Y señora Artaña Pena. Ponte los aplausos. ¿Cómo ustedes? Recibamos con un fuerte aplauso a la mamá de nuestra quinceañera. Fuertes aplausos. Señora María Ortiz Ortiz. Y su acompañante, el señor Miguel Morales. Hola. Vamos a darle un aplauso. Fuertes aplausos. El señor Casimilita, Milita Rivera, y el señor Nadia Tena, Paz, Puerto Negro. Fuertes aplausos. No ponen los aplausos. Un fuertísimo aplauso. E ingreso de nuestra quinceañera. Mira aquí, tenemos Luis y su caballero. Y por favor, señor Segura. Ponte los aplausos. No ponen los aplausos. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Y los aplausos, los invitados para que están aquí se llegan. ¿Por qué no quiero ir abajo de la gente? ¿Quién será? Yo no sé. ¿Por qué mi guapa me dejó un día? Y siento que yo ya no soy la misma. ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora la nena, la naturaleza en milonía. Y poco a poco se fue la tira, y empieza la aventura en la tira. En el nombre de la tira. Wow, pinceañera Esas son las emociones encontradas De un momento tan especial para usted, pinceañera